Garnett Spears apenas tenía nueve días de nacido cuando visitó por primera vez un hospital a causa de sus afecciones. Quien lo llevó fue su madre, Lacey. La mujer se hallaba sumamente consternada porque no sabía lo que le sucedió a su bebé, ya que, entre otras cosas, era madre primeriza. Pensó que médicos o especialistas del nosocomio podrían curarlo, pero no fue así. Garnett presentaba fiebre alta, infección en ambos oídos, convulsiones y problemas gastrointestinales. Saber que tenía era un verdadero reto para los doctores, por lo que optó por internarlo y así tenerlo bajo observación, para dar un diagnóstico más acertado. Más, a pesar del constante monitoreo y los múltiples exámenes que se le hicieron, solo se le logró curar temporalmente de sus padecimientos, ya que no se descubrió la causa principal de sus problemas. Probablemente era solo cuestión de tiempo para que recayera, pensaban los médicos. El tiempo transcurrió y, lamentablemente, así sucedió. Lacey llevó a Garnett al hospital recién cumplidos sus ocho meses. Aseguraba que estaba perdiendo peso de una manera anormal y no sabía qué hacer, a lo que el pequeño tuvo que volver a ser internado. Como medida para que se alimentara sin problemas y a petición de la mujer, al menor se le ingresó una sonda alimentaria. Es decir, se le colocó un tubo por la nariz al estómago en donde se le comenzó a suministrar leche materna y alimentos. Así, Lacey tuvo la forma ideal para seguir envenenando a su hijo mediante grandes concentraciones de sodio. Porque sí, todo era mentira. Los padecimientos que tenía Garnett eran causados por su propia madre. Prácticamente, apenas un par de días después de haberlo concebido, había comenzado a intoxicarlo. ¿La razón? Simplemente quería hacerse pasar por una mamá cariñosa, protectora y responsable a través de redes sociales. Pues, cada que Garnett era internado, la mujer aprovechaba para compartir mensajes o fotografías mediante Facebook. Y especialmente lo hacía en su blog llamado Garnett's Journey, donde escribía sus dolorosas, entre comillas, vivencias con su hijo. Pero el ser una mentirosa compulsiva no era algo nuevo para ella. Ya lo llevaba haciendo desde su juventud. Incluso llegando a engañar a su propia familia con el nombre del verdadero padre de su primogénito. De modo que Lacey volvió todo el tiempo a los hospitales, señalando que su hijo nada más no comía. Todo hasta que finalmente Garnett fue intervenido quirúrgicamente para realizarle un procedimiento que le impediría vomitar. Así, la mujer consiguió lo que quería. Le quitó a su pequeño el último mecanismo de defensa que le quedaba. Lo pudo seguir envenenando con sodio, aunque ahora más lenta y constantemente mejor que antes, se podría decir de cierta manera. El 14 de enero del año 2014, Garnett visitó un hospital por última vez. Tenía fiebre alta y un intenso dolor de cabeza, por lo que fue operado y se le trató de regular el nivel de sodio con tratamiento. Mismo que ya se comenzaba a sospechar, su cuerpo no lo producía a tales niveles. Luego de su intervención para un mejor chequeo y revisión, se trasladó al menor a una habitación con cámaras de seguridad, donde se le vigiló en todo momento, así como a su madre. Ahí nada parecía fuera de lugar, incluso Lacey se veía como una madre gentil y cariñosa. Sin embargo, las cosas se pusieron extrañas cuando la enfermera encargada de Garnett salió por un momento y de la nada el niño comenzó a sentirse mal. Su cerebro comenzó a hincharse y su cuerpo no respondía a los medicamentos, por lo que fue entubado. Mientras eso sucedía, Lacey se la pasó en su celular pidiendo oraciones a todos sus contactos y fuerza para Garnett en su blog. A lo que los médicos del hospital de donde se encontraban creyeron que era una actitud muy sospechosa y decidieron llamar a las autoridades para que la vigilaran en caso de que el niño falleciera. Tristemente, así pasó dos días más tarde. Su cerebro se inflamó demasiado y tuvo diversos paros cardíacos respiratorios. Al iniciar las investigaciones, la policía localizó recipientes de sal a un lado de la medicina que supuestamente se le suministraba a Garnett. Además, al analizar la comida que la mujer le daba a su hijo, se comprobó que esta contenía cantidades letales de sal. Debido a dichos hallazgos, Lacey fue arrestada e interrogada. Sin embargo, en todo momento, aseguró no saber nada de los descubrimientos y culpó a los doctores por negligencia. Como las evidencias eran demasiado incriminatorias, se le culpó a esta madre, si se le puede llamar madre, de haberle quitado la vida a su pequeño y permaneció en prisión por un año hasta su juicio. Ya el 2 de marzo del año 2015, Lacey Spirits finalmente fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad a libertad condicional, una vez transcurridos 25 años, por envenenar a su hijo con sal de cocina.